Gracias María José y gracias a todos los asistentes. Espero poder transmitir nociones para que podáis utilizar estas herramientas tanto a nivel profesional como en vuestros negocios y formar y utilizar estas certificaciones de CertiPro para promocionar vuestro portfolio de productos. Luego al final hablaremos de cómo lo estamos utilizando desde Moviliza y cómo lo podéis combinar con otras herramientas o con otros portfolios y cómo lo podéis complementar. De eso se trata. En principio, los que no me conozcáis, que algunos de vosotros ya me conocéis o porque hemos asistido a alguna sesión de este tipo, pues soy Jorge Sánchez, perfecto a Moviliza Academy. Estos son mis datos, un breve currículum mío. Estoy en España, en concreto en Valencia y tenéis mi perfil, mi canal de YouTube. Ahí hay Valencia que defiendo, mi perfil de LinkedIn, mi Twitter, mi correo electrónico. Todo lo tenéis aquí personalizado. Por si tenéis alguna duda adicional, ya lo podéis hacer a través de CertiPro o personalmente en mi cuenta de correo. Y estamos para ayudarnos unos a otros. En concreto, vamos a ver de qué se trata OKR. OKR se trata de cómo, teniendo un objetivo, dando unas claves, unos objetivos, unas claves y a través de unos resultados que nos van a ayudar a las claves, cómo podemos llegar a estos objetivos. Estos objetivos tienen que ser muy cualitativos, tienen que ser motivacionales y tenemos que llegar a ellos de una forma muy clara y muy medible. Pero, ¿cómo vamos a medir algo que no podemos cuantificar, sino que está en orden cualitativo? Por lo tanto, tenemos que poner unas claves que nos van a ayudar, unos hitos claves que nos van a ayudar a conseguir estos objetivos. Y estos objetivos se van a basar en unos resultados que nos van a llegar a estas claves. Para aquellos que conozcan otra forma de medir, como puedan ser los KPIs, que vamos a hablar de ello, y los KPIs están orientados a medir procesos, los KPIs no quiere decir que las organizaciones que estén trabajando con KPIs dejen de trabajar con KPIs y trabajen con OKR. Se trata de que organizaciones que estén midiendo, y los KPIs están hechos a medida para medir procesos y el grado del rendimiento de los procesos, es utilizar esos KPIs conjuntamente con los OKRs y escalar a la hora de la toma de decisiones a un nivel superior que con los KPIs solo no vas a medirlo. Porque con KPIs están midiendo eficiencia, ¿no? Las cosas las haces siguiendo unas normas. Pero con OKRs están midiendo eficacia y eficiencia, con lo cual estás obteniendo una efectividad que con el menor esfuerzo posible tengas el mayor valor, ¿no? Y se trata de hacer aquello que tienes que hacer, hacerlo eficientemente, y con OKRs lo puedes decidir y lo puedes hacer, ¿no? Básicamente OKRs es una definición, es una metodología, ojo, una metodología no es un framework, ojo, una metodología hay que seguirlo. Con lo cual, a la hora de explicarlo y a la hora de formar a personas, no necesariamente tienen que tener conocimientos ágiles. Si los tienen mejor, pero se puede utilizar a OKRs en organizaciones que no sean ágiles. Evidentemente, cuando veamos todo el modelo, veremos que este modelo de metodología acopla mucho mejor con estructuras ágiles, ¿no? Porque realmente se basan en esas estructuras a la hora de hacer las uniones, sobre todo las cuatrimestrales y las mensuales con la organización. Pero pueden ser utilizadas en organizaciones que no sean ágiles, pero van a tener que aplicar esta metodología para mejorar y aplicarlo correctamente. Se trata de alinear los objetivos de la organización con el equipo y con los objetivos personales. Se trata de que todas las personas tenemos un objetivo a nivel profesional dentro de la organización, este se tiene que alinear con el equipo y el equipo se alinea con la organización. Hay que centralizar este enfoque para que todos puedan trabajar sinérgicamente hacia objetivos en común. Se trata de que todos puedan trabajar uniendo energías a este objetivo. El padre del OKR y toda la teoría OKR, si queréis avanzar y conocer y profundizar en este mundo, está en este libro de John Doerr, ¿de acuerdo? Que es el que plasmó a modo de bibliografía la metodología, pero básicamente viene del señor Larri, Larri, que era el CEO de Intel, que es el que la puso en práctica y el que se la inventó. El sistema OKR, por tanto, está acreditado por varias empresas, ¿de acuerdo? Como pueden ser Google, que fue el padre. De hecho, John Doerr trabajaba en Google y fue quien le encantó en Google y la evolucionó en Amazon, en LinkedIn, en Microsoft, en Google, en Spotify, entre otras, e incluso en organizaciones mucho más pequeñas como puede ser Movilizacar, que es la nuestra. Utilizamos OKR para conseguir objetivos a todos los niveles, ¿no? Sobre todo a niveles de organización y a niveles de empresa, ¿no? De conseguir objetivos y la verdad que lo estamos consiguiendo y nos está funcionando muy bien porque recordar que todo debe ser medido para saber si alcanzamos el objetivo, ¿no? Y esto nos ayuda mucho. Básicamente, son todas estas organizaciones, pero también recordar que en Movilizacademy también se implanta y funciona y funciona muy bien. Básicamente, la certificación la tenéis en la parte de la izquierda, la certificación de CertiProb de OKR, que ya conocéis el modelo, ¿de acuerdo? Y estos son los padres de OKR, tanto Larry como John, ¿de acuerdo? Pues son los que han parido este modelo de OKR, ¿de acuerdo? Y son los que han puesto en práctica. Básicamente, hay que tener en cuenta para trabajar con OKR es una herramienta de negocio. Meterlo en la cabeza que esta es una herramienta de negocio, aunque se trabaje con equipos para conseguir objetivos, pero recordar que todos los equipos y todas las organizaciones se tienen que alinear a lo que son los objetivos de negocio. ¿Y qué tiene? Y para ello tenemos que saber lo que contiene un objetivo, un objetivo, perdón, un objetivo, un negocio. Estoy obsesionando con los OKR. Hay que saber qué contiene un negocio. Un negocio tiene que tener un modelo de negocio, tiene que tener una estructura, tiene que tener personas que trabajen con esa estructura, con ese modelo de negocio, tiene que tener procesos, tiene que tener capacidad tecnológica y, por último, tiene que crear productos y servicios que los tiene que intercambiar normalmente por dinero para crecer y mantenerse y vivir a lo largo del tiempo. Recordar que una organización el objetivo es perdurar en el tiempo. ¿De acuerdo? No tener beneficios a corto plazo. Y para obtener, perdurar el tiempo y tener objetivos a largo plazo y medirlos y ver si los has alcanzado, para eso nos pueden ayudar los OKR. Recordar que si estáis trabajando con procesos y queréis medir procesos, los OKR no están para medir procesos, sino esos son los KPIs. Aunque los KPIs se pueden utilizar para trabajar con OKR. ¿De acuerdo? Vamos a dejar de pasar de este modelo, del modelo HIPO, en el cual la toma de las decisiones, ya conocéis el modelo HIPO, el que más gana en la mesa o el que más alto jerárquicamente es en la mesa es el que toma la decisión. Se trata de decir que en vez de tomar una decisión basada en un jefe que toma la decisión por todos nosotros, que no es ni más ni menos que un jefe ordeno y mando, que esto no es ni más ni menos, que un tal y le habéis volvido disfrazado, pasar a un modelo mucho más válido y mucho mejor. Se trata de hacer que el equipo tenga que hacer lo que debe hacerse y el éxito es evaluar al equipo y a los compañeros adyacentes lo que va consiguiendo. Podemos utilizar el modelo TRIBU, el modelo TRIBU que todos los miembros del equipo deciden lo que se va a realizar. Pero este modelo, según el señor Martin Cagan, que trabajó en Silicon Valley, dijo que al menos dos terceras partes de las ideas que se deciden con el modelo TRIBU no van a ser absolutamente usadas en absoluto. Solo un tercio de las ideas crean cambios positivos estadísticamente y que además van a influir o van a hacer y van a influir en las métricas deseadas. ¿De acuerdo? Con lo cual, esto no puede llegar a buen puerto. El modelo TRIBU no es el modelo que tiene que tener una organización a la hora de tomar decisiones. Y este modelo se puede demostrar que no funciona. Por ejemplo, pensar si vivís en una comunidad de vecinos y todos los vecinos son propietarios a la hora de tomar decisiones ¿qué es lo que pasa? O posiblemente baje de un tercio la probabilidad de éxito de ideas que se toman. Ese es el modelo TRIBU. Pasamos del modelo TRIBU al modelo TRIBU y vemos que no somos adecuados. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos que saber qué es lo más importante para que el éxito o el fracaso de un proyecto o negocio que es lo que hace que un proyecto o un negocio vayan a éxito. Pues lo más importante que ayuda a que un proyecto o negocio vaya a éxito son las personas. Las personas van a ser las que van a crear este éxito o este negocio. Por lo tanto, este modelo, si se basa en personas, vamos a tener un modelo bastante interesante a la hora de trabajar con él. Empezamos a trabajar con los KPIs. El KPI, como ya hemos comentado antes, indica o es un medidor del desempeño de un proceso o el desempeño de una persona. Es para medir. Para medir algo físico que pueda ser el trabajo que hace una persona a nivel físico o el rendimiento de un profesor. Y el valor está directamente relacionado con el objetivo fijado previamente y normalmente se refleja en valores conceptuales. Es un valor numérico. El KPI debe cumplir que tiene que ser específico, tiene que ser medible, tiene que ser alcanzable, tiene que ser realista y tiene que ser entregado al cliente. Tiene que responder al qué, cuánto, cómo, con qué y cuándo. Estos objetivos se definen y se miden con los KPIs y tiene que estar muy claramente definido. Podemos utilizar gestión basada en personas para ello vamos a ver los tipos de gestión hasta llegar a manera de 3.0 o a gestión 3.0. Por lo tanto, lo que vamos a ver es en los modelos de gestión manera de 1.0 simplemente se está haciendo la gestión 1.0 se está haciendo lo incorrecto tratando a las personas como engranajes de máquinas. La gestión 2.0 se está haciendo lo correcto de la manera incorrecta con buenas intenciones pero con iniciativas jerárquicas anticuadas de arriba hacia abajo y por último la gestión 3.0 que es el futuro de la administración y hacia dónde nos va a llevar o dirigir los OKR consiste en hacer lo correcto para su equipo implicar a todos en la mejora del sistema y afrontar el compromiso de los empleados. Básicamente si lo explicamos con un poco más de detalle es muy importante conocer los modelos de toma de decisiones y los modelos de organización para saber que el modelo 1.0 las máquinas las personas son máquinas y se forman las personas para realizar una serie de procesos estamos en el modelo taylorista puro y duro y en cambio aquí lo que se trata es de que las personas no participan en las zonas de decisiones sino sencillamente lo que hacen es lo que tienen que hacer la gestión 1.0 que es el modelo de la industrialización del modelo forista que es el modelo basado en la gestión de metas y esto es basado en minimizar los errores y cometer errores y era minimizar los errores era hacer el proceso de forma muy automatizada ahora actualmente en muchos procesos ya lo están haciendo los robots por lo tanto si estáis o sois trabajadores del modelo 1.0 vuestro futuro está bastante negro porque lo van a hacer los robots y se trata de inculcar a las personas que cometer errores será malo establecer altos niveles de estandarización de repetición y reducción de la desviación técnica si las metas eran 100% descendentes y además eran positivas pasamos al siguiente modelo el modelo 2.0 el modelo 2.0 es de un liderazgo servicial pero respetando la jerarquía y además en el cual que todos somos amigos pero ojo sigo siendo el jefe este modelo evolucionó un poquito más trajo conceptos de gestión modernizadas como puede ser el TPS de Toyota los KPI los scores balanceados las metas los smart ¿vale? sabemos que las organizaciones entienden lo que es necesario y se trata de escuchar al empleado de hecho con el sistema Lean se añadió la octava muda ¿no? todos sabéis que la octava muda a pasar de la de la séptima que eran las las inicial se introdujo la octava muda que era escuchar al empleado ¿no? no solo escuchar al cliente sino escuchar al empleado la gestión y metas siguen siendo establecidas por jerarquías generalmente en cascadas top down y son sistemas menos punitivos pero con bonos de acuerdo al desempeño se escucha al empleado acerca de mejoras del producto pero no de mejoras de la organización sino mejorar el producto pero además esto unido que solo vamos a modificar el producto y no en evolucionar a un producto mejor sino a un producto novedoso que no se incluye la innovación y además el sistema no es punitivo pero está acordado a bonificaciones individuales no hace el modelo para ayudar a trabajar en equipo sino otro tipo de modelo aunque es menos punitivo que el anterior y vamos a la última modelo que es el que proponemos el que nos va a ayudar a llegar con OKR es la gestión 3.0 la gestión 3.0 las organizaciones trabajan con sistemas complejos las respuestas no solo vienen de gerencia la gestión es compartida tanto por equipos como con equipos autoorganizados junto con gerencia a un porcentaje 60-40 que vamos a ver ahora y cometer errores normales si hay aprendizaje la variabilidad es importante para la innovación con lo cual se permite fallar siempre y cuando aprendamos y además este aprendizaje nos va a ayudar a la innovación que nos va a hacer evolucionar y crecer este modelo de trabajo los OKR por tanto ayudan a organizaciones a transformarse a este nuevo paradigma con lo cual nos ayuda a adaptarnos a este nuevo paradigma nuevo que tenemos ahora en este nuevo escenario que no puede ser a la actual en el cual nos incluimos a este acercamiento a otro modelo de gestión o a esta modernización de nuestra organización a un modelo más cercano evidentemente tenemos que utilizar o podemos utilizar para ello Manament 3.0 y Manament 3.0 nos ayuda a alinear las restricciones a desarrollar competencias a crecer la estructura a mejorarlo todo a motivar personas a empoderar equipos junto con con AyaIR para mejorar este sistema y hacerlo mucho más rápido a la hora de instaurar es decir estamos cambiando en cierta forma la forma de trabajar y por lo tanto la forma la forma de pensar estamos cambiando la mentalidad de la organización estamos creando cultura y valores de empresa con lo cual es muy importante pero además no solo los creamos sino que los dividimos y vamos comprobando que realmente nos estamos acercando a lo que estamos creando básicamente se trata de que hacemos ciclos cortos de experimentación optimizamos para cometer errores y aprender y los empleados tienen total libertad de establecer metas organizacionales que vamos a llamar OKRs pero que no se esperan que todas las organizaciones estén al 100% dentro del modelo es más no se trata de que se estén al 100% dentro del modelo porque si estamos al 100% dentro del modelo quiere decir que los objetivos propuestos son muy escasos son muy pequeños son muy tibios y alcanzarlos es relativamente fácil lo suyo es que las organizaciones estén entre el 70% y el 90% del del porcentaje de los objetivos para ayudar y motivar y tener ese punto de presión para conseguir algo más los OKRs como hemos comentado antes hay una parte que las metas se logran desde la gestión desde la gerencia desde la organización y el 60% la logran los equipos con lo cual es una toma de decisiones que la toman todos los miembros de la organización y los miembros del equipo participan activamente y en un gran porcentaje pero encima de gerencia en la toma de decisiones ¿de acuerdo? básicamente vemos aquí como pasamos del modelo de gestión por objetivos de Peter Drucker pasando por el modelo de SMART de George Doher al modelo de KPIs hasta llegar al modelo pactado con OKR que es el que estamos hablando de John Dogger que hemos visto anteriormente en una foto es un sistema como hemos comentado de fijación de objetivos que hemos usado por Google y es un simple y otras empresas evidentemente vuelvo a repetir Movilize Academy ¿vale? y es un simple acercamiento para crear alineación y compromiso en torno a objetivos de forma medica ¿no? fijaros que KPI es otra cosa ¿no? y SMART es otra cosa ¿no? se trata de trabajar con una medición por objetivo ¿vale? para ello tenemos que compartir la experiencia y compartimos la experiencia desde gerencia a los equipos en conjunto ¿no? y la vamos y vamos a compartir esta experiencia ¿por qué? porque vamos a pasar de hacer de adaptar sino a transformar pasamos del modelo de gestión 1.0 la cual hay una persona que decide por todo por toda la organización hay una en el 2.0 aunque todos podemos opinar pero una decide y en la última que seguimos al líder o seamos como líder o seamos como todos los miembros del equipo para transformar en la cultura de la empresa y que vamos pasando por tipos de delegación a la hora de transformar la organización y llegamos a transformar la organización evidentemente hay que hay que transformar el modelo de negocio la estructura las personas los procesos la capacidad tecnológica y los productos y servicios evidentemente la capacidad tecnológica tiene que avanzar y tiene que cambiar con con los con las organizaciones ¿no? de acuerdo y entonces es esto lo que tenemos que hacer evidentemente lo que tenemos que hacer es cómo lo hacemos ¿no? cómo lo hacemos sería utilizando su área hay que ser ágil hay que adaptar y conocer y hay que hacer y hay que hacer y hay evidentemente no es obligado tener una metodología y hay o ser una organización y hay lo cual es muy difícil pero sí que podemos utilizar la cultura y hay la primera cultura es aprender las reglas luego adaptar y conocer Agile cambiar Agile por OKR y luego hacer OKR ¿no? evolucionar los OKR y evolucionar por nosotros con lo cual lo que haremos es si digamos hacer Agile y estamos en la tope hacer Agile un cambio cultural y un cambio de mentalidad cambiar en la organización es mucho mucho más ¿vale? evidentemente se trata de pasar de la cultura ágil extrapolar esta cultura ágil o esta cultura a toda la organización y para ello tiene que intervenir en todas las organizaciones la mejor forma de que intervenga la organización y se involucren todas las personas de la organización es que todos participen ¿vale? evidentemente esto se puede basar en el manifiesto ágil pero el manifiesto ágil ya tiene 20 años este año se ha cumplido el año 20 del manifiesto por lo tanto el principio número 7 que dice que la distribución del software es la principal medida de proceso de progreso se tiene que transformar es entregar valor al cliente la principal medida de proceso no se trata de entregar software o entregar funcionalidades porque si se trata de entregar valor al cliente ¿de acuerdo? con lo cual un producto que se entrega valor al cliente y este valor es evaluado y de modo cuantitativo por parte del cliente de la organización nos va nos va a valorar más si solo medimos procedimientos o procesos o funcionalidades que a lo mejor el cliente lo está utilizando por lo tanto el manifiesto ágil también puede evolucionar y de hecho el OKR nos permite evolucionar el manifiesto ágil se trata de utilizar Kanban o si estáis utilizando Kanban añadir la quinta columna en Kanban es pasar del modelo de las ideas el to do go a evaluar el logro deseado y valorar si el cliente o la capacidad del valor que le hemos entregado al cliente es el deseado no solo de entregar cosas entregar funcionalidades sino evaluar que esas funcionalidades se las coge se trata de que el alcance del valor entregado al cliente sea lo mayor posible manteniendo la calidad ¿de acuerdo? y para que el valor alcanzado por el cliente vaya mucho más del esperado se tiene que basar en personas y no en proceso y el Jain nos ayuda mucho en ello aunque el OKR se puede aplicar en organizaciones que no sean ágiles pero es mucho más complejo OKR también nos sirve de enlace muy importante entre Jain y Lean ¿vale? todos los que me conozcáis y todos los que hayáis conocido Lean pues Lean es el pasado y Lean es el futuro ¿vale? todas las metodologías ágiles y todo se basan en Lean es decir minimizar los desperdicios y hacer cuanto más valor mejor ¿vale? por lo tanto el enlace entre Jain que está basado en personas y Lean que está basado en toda la organización los OKR no lo permiten ¿no? en equipos los equipos actualmente y sobre todo las empresas del conocimiento ya no son fábricas de características ¿de acuerdo? estos entregan cosas servicios productos que solucionan problemas de negocio los OKR son el enlace perdido entre Jain y Lean son el puente que conecta el producto y la ingeniería para esto los OKR no pueden estar basados en actividades sino en valor y resultados y como el valor y resultados son los OKR que me van a acercar a obtener el objetivo vamos a pasar de la definición de hecho ¿vale? que es lo que nos dice el mundo Agile o el mundo Scrum ¿no? vamos a definir hasta dónde o qué es lo que vamos a dar por bueno en este sprint o en esta entrega a el criterio de éxito que es el valor aportado o el éxito o la recomendación o el valor que el cliente obtiene tras esta entrega ¿no? vamos a pasar de algo cerrado a algo que nos van a valorar y que van a usar ¿no? vamos a escuchar al cliente y lo vamos a obtener pero para ello no todas las métricas van a ser correctas no se trata de utilizar se trata de evitar todo lo que son métricas de vanidad por ejemplo las métricas de vanidad no son métricas accionables y las métricas accionables son métricas que nos accionan algunas o varias dimensiones de los negocios de la organización para mejorar o para añadir valor a la entrega del cliente por lo tanto conseguir 100 likes en una cuenta de Facebook o 400 likes en una cuenta de Instagram o 200 likes en una cuenta de Twitter no tienen valor ¿vale? tienen valor otro tipo de métricas ¿vale? tienen que ser métricas accionables que den lugar a una dimensión por ejemplo una métrica accionable es que se descarga o sea que tengamos una aplicación gratuita se descarga la aplicación de una persona y nos deja sus datos para ponernos en contacto con él para conseguir una futura o una posible venta eso tiene mucho más valor que 1000 likes ¿de acuerdo? estamos hablando de cosas de ese tipo evidentemente hay métricas engañosas también las métricas accionables no son buenas las métricas engañosas tampoco son buenas debemos evitar estas métricas que parecen correctas pero son engañosas por ejemplo estas son las métricas que nos proporcionan los KPIs que es el valor medio de un aspecto un número pero que no representan variaciones reales tales como la profundidad como veis en esta foto de este río o de este lago pues nos da la profundidad media eso sería un KPI nos da el rendimiento en el medio del proceso de la persona pero no nos da no nos da la profundidad o el hoyo o la poza o como queréis llamarlo más profunda con lo cual nos corremos un montón de peligro por lo tanto aquí nos dice que hay una profundidad de cuatro pies pero hay una profundidad en otro sitio que hay siete pies en lugar de profundo con lo cual no nos sirve estas son métricas y no son adaptables a cada caso las métricas las tenemos que adaptar a cada caso ¿vale? un error común ¿vale? un error común es pensar que los OKR son indicadores y métricas como los KPIs repito los OKR no son KPIs aunque los KPIs pueden ser utilizados por los KPIs los OKR no son indicadores sino un sistema de metas hay un sistema de metas es decir queremos llegar a ese sitio y queremos trazar un plan para llegar a ese sitio por ejemplo queremos ir de la ciudad a la ciudad B trazamos una línea recta pero puede ser que esa línea recta no lo podamos hacer porque se puede cortar la carretera sea un impedimento que no podamos hacer y tenemos que buscar una alternativa hasta llegar a la ciudad B sin perder de vista al resto ¿de acuerdo? completo es un sistema de metas perdón completo a todos los niveles basados en principios de la gestión los OKR son un marco de gestión de metas ¿vale? que ya hemos visto que vienen de Silicon Valley en concreto de Intel fue el primero que los utilizó es un sistema muy simple para crear alineación con metas dinámicas y medibles con cadencias cortas y estas cadencias cortas las voy a tener con los Key Result y además estos Key Result las voy a medir con acciones ¿vale? que me van a ayudar a conseguir estos Key Result y estas acciones van a tener nombres y apellidos de las personas que las van a hacer llegado a este punto vos preguntaréis ¿cómo vamos a implementar la metodología OKR? pues es muy fácil se trata primero de tener un objetivo anual ¿vale? un objetivo anual que tiene que ser una meta cualitativa y que pueda ser alcanzable y muy motivada ¿no? y básicamente deberás plantearte dónde quieres estar el próximo año es decir qué consideras primordial lograr para que tu empresa vaya por el camino correcto y sigas creciendo o teniendo éxito no olvides que un objetivo responde hacia dónde quieres dirigir o qué quieres lograr debe derivarse de la visión y misión de la empresa se trata de plantear un objetivo e intentar llegar pero a diferencia de los KPIs que son o las metas de empresa o las metas comerciales al uso que son objetivos que no se pueden actualizar los OKR se pueden actualizar y tenemos una revisión cada trimestre en el modelo estándar que lo podemos modificar para ir midiendo si nos vamos acercando o nos vamos desmarcando del objetivo perdón ¿de acuerdo? se trata de realizar esa serie de cosas y evidentemente lo que al red puede ser modificado a la nota del periodo ¿no? básicamente se trata de tener una misión y visión un objetivo anual global y unos objetivos trimestrales que se van a alinear con los objetivos anuales globales unos resultados clave y estos resultados clave van a tener unas acciones clave que me van a ayudar a conseguir los tengo que medir ¿de acuerdo? una vez que tengo el objetivo anual global se trata de crear los objetivos y para crear los objetivos ¿vale? el objetivo trimestral debe definir el objetivo trimestral se tiene que basar y tiene que estar alineados en el objetivo anual ¿no? y el objetivo anual ¿no? deberá haber un máximo de tres o cuatro objetivos por trimestre y no debe contener métricas que deben ser de más bien de tipo inspirador es aconsejable que un objetivo trimestral tenga tres mejor que cuatro objetivos porque lo que se trata es que los objetivos se consigan ¿de acuerdo? entonces si tienes muchos objetivos posiblemente no los cumplas y cunda pues cuando haya objetivos que no los están utilizando pues básicamente pues al final esto decaiga sino que si se plantean tres objetivos que realmente se cumplan y creen hábito a las personas ¿de acuerdo? estos objetivos no deben contener métricas las métricas las tienen que contener los que resultan y deben ser de tipo inspirador alineados con el objetivo ¿vale? recordar que los objetivos y establecer los objetivos no es nada fácil ya que frecuentemente planteándonos las cosas a mejorar nos encontramos con múltiples metas que incluso muchas veces no tienen relación entre sí pero a la hora de llegar a una meta podemos encontrar que haya opciones o haya variaciones que no sean complementares entre sí y que sean contrapuestas ¿no? la recomendación es que sean una lluvia de ideas con tu equipo y que a partir de los objetivos que salgan se apliquen un método de priorización para escoger a los más importantes método de priorización ya los conocéis pues pueden ser varios se puntúan se analizan se votan etcétera una vez que tenemos los objetivos trimestrales esto puede ser una hoja para ir platicando los objetivos trimestrales se trata de crear o definir los resultados clave estos deberán indicar estos resultados clave si vas en la dirección correcta hacia tus objetivos y tienen que estar asociados a un objetivo ¿vale? aunque a un objetivo y estos resultados clave tienen que ser ambiciosos ya que medirá tu éxito por eso debe contener métricas basadas en KPIs por eso os he comentado que los KPIs se pueden aprovechar como resultados clave que nos van a ayudar a medir si estamos consiguiendo estos objetivos para conseguir estos objetivos que son inspiradores podemos basarnos en resultados clave ¿de acuerdo? y eso sí que lo podemos medir ¿vale? con lo cual tenemos el objetivo del trimestre ¿vale? en un trimestre tenemos el objetivo del trimestre los resultados clave y estos resultados clave van a tener unas acciones clave que me van a ayudar a conseguir esos resultados ¿de acuerdo? acciones clave como último paso deberás asignar tres acciones clave para cada resultado clave recordad no entre tres o cuatro recomiendo tres tres resultados clave por trimestre y cada resultado clave debería de tener tres acciones clave y las acciones clave responden a qué acciones te llevarán a conseguir estos resultados y por consiguiente también tu objetivo ¿no? por lo tanto tendré estas acciones clave que me van a ayudar a conseguir ese objetivo ¿de acuerdo? y tienen que ser tres alineados a cada uno a un resultado clave con lo cual tenemos esta estructura un objetivo anual global ¿de acuerdo? cuatro trimestres objetivos por cada uno de los trimestres no más de tres resultados clave no más de tres por objetivo y acciones clave no más de tres por resultado la fórmula de John Doerr indica que alcanzará la meta y sabré que voy por el camino correcto cuando se progresan algunos resultados clave más importante asegúrate que los resultados clave tengan un número de seguimiento y que sean nuevamente resultados no actividades ojo con esto las acciones son actividades o tareas y los resultados clave es una forma de medir si estamos consiguiendo estos cambios estos objetivos tómate el esfuerzo que consideres y practica para romper este paradigma mental antes de definir resultados clave como actividades los resultados clave son objetivos y tienes que medir algo que vas a conseguir ¿de acuerdo? y no puede ser una actividad o una tarea las tareas o las acciones con lo cual se trata de hacer esto voy a este objetivo será medido por estas parametrizaciones o por estos indicadores y voy a tener estos resultados clave y los resultados clave los voy a conseguir a través de realizar ciertas tareas para llegar a conseguir estos resultados ¿de acuerdo? llegado a este punto podemos ver cómo podemos crear una parametrización o un resultado clave de este tipo por ejemplo podemos tener una planeación de OKR validación mensual del avance ¿de acuerdo? y vamos incluyéndolo la planeación y lo vamos incluyendo con los sprinters de Scrum ¿no? pero también podemos hacer esto podemos planear Scrums en una sesión de definición de OKR podemos crear una pila de producto ¿de acuerdo? que lo vamos a cargar esta pila de producto y utilizar Scrum con Spring etcétera etcétera con metodologías ágiles ¿de acuerdo? con metodologías ágiles nos pueden servir a la hora de trabajar con este tipo de trabajos sobre eso ¿de acuerdo? y aquí estamos en introducción llegado a este punto pues se abre la veda de lo que son turnos de preguntas ¿no? por si tenéis alguna duda consulta o algún tipo de de cosas ¿de acuerdo? muchas gracias Jorge por tu intervención si hemos tenido o bueno hemos recibido diferentes preguntas a lo largo de la presentación algunas de ellas pues se pueden combinar por decirlo así los partners preguntan que si van a tener acceso a los slides no sé si de pronto vas a poder compartirnos la presentación para que ellos también puedan visualizarla después si tú nos das el permiso claramente la presentación y también nos preguntan que si va a haber la sí la presentación y también nos preguntan que si va a haber la grabación claro que sí una vez finalicemos con la sesión nuestro equipo va a organizar la presentación para poder publicarla dentro del espacio de la plataforma de partners donde van a encontrar allí todas las grabaciones de todas las sesiones que hemos tenido y obviamente van a encontrar esta sesión del día de hoy entonces pues podemos seguir dando paso a todas las preguntas que nos han ido realizando por acá tengo Andrea Osorio nos preguntó al inicio de la presentación que si el orden en el que se muestran los tipos de gestión de objetivos es solo cronológico ella quiere saber o confirmar que si esto no quiere decir que uno superpone a otro en ese orden no acabo no acabo de entender la pregunta no sea claro que sí ella en ese momento tú estabas explicando lo de los tipos de gestión ella pregunta que si este orden que tú mostraste de gestión 1 gestión 2 gestión 3 es un orden cronológico que tú estás demostrando que tú estás ajá mostrando o que si esto quiere decir que uno superpone el otro vamos a ver los modelos de gestión son cronológicos el primer modelo de gestión el modelo taylorista apareció a principios o a principios del siglo XX luego el modelo de Toyota más o menos para que lo cajéis apareció sobre los años se apareció sobre los años 70 80 que fue cuando realmente se afianzó el modelo Lean y a partir de ahí pues ha aparecido el modelo de gestión basado en agilidad y teniendo en cuenta que la agilidad se decidió se basa en el manifiesto ágil del año 2001 entonces es un orden cronológico y además además de ser un orden cronológico es un orden de cómo van creciendo las empresas al principio es un orden de mando y si no pensar en una startup el que crea la startup toma todas las decisiones de la organización y luego va delegando poco a poco hasta llegar a un modelo más adecuado a lo que es la gestión perfecto Claudia Serrano también nos pregunta que cómo se logra o cuál es el camino para establecer esa negociación de 60-40 equipos directivos para establecer el objetivo de OCAE pues está basado en una cosa en confiar en las personas y si tú no confías en las personas da igual la negociación o sea la negociación no es una negociación al uso vamos a cerrarnos y vamos a negociar por ahí mal vamos las negociaciones eso es que yo me voy a creer que tú sabes cómo tienes que hacer las cosas si estás en trinchera y me vas a ayudar a conseguir estas mejores cosas y yo sé de negocio voy a organizar la empresa y voy a hablar de negocio nos vamos a unificar yo voy a dar las directrices de negocio con ese 40% y tú vas a ayudar de cómo lo vamos a conseguir evidentemente si conoces el modelo con modelo Agile o modelo Scrum tienes una figura que es el Product Owner que sabes lo que tienes que hacer y tienes otra figura que son los desarrolladores que sabes cómo tienes que hacer ¿de acuerdo? y eso se llama la unión de planificación de Scrum por eso he comentado que si la organización es fácil implementar esto es mucho más más sencillo ¿no? entonces el modelo de delegación es así punto o sea no da lugar a dudas ¿no? si tenemos dudas pues mal vamos porque esto es un cambio organizacional ¿de acuerdo? Perfecto Italo Amaya desde Perú nos pregunta que si siempre se deben basar los Key Results en los KPIs o si hay otra metodología para realizarlo y también nos solicita que si podrías dar un ejemplo un poco más práctico de uno caer Vale bien pues primero los KPIs nos ayudan ¿no? nos ayudan a conseguir estos Key Results pero no solo vamos a utilizar no solo vamos a utilizar Key Results perdón KPIs podemos utilizar otra medida nos podemos inventar ultramétrica porque el KPI está orientado a medir a medir un proceso pero un KPI puede o un Key Results puede ser el número de personas que entran a mi negocio a preguntar por lo que hay en el KPI y eso me lo puedo inventar ¿no? Vale entonces sí que nos ayudan los KPIs sí que nos ayudan porque ya están trabajados por la organización y están muy trabajados pero me puedo inventar otros y me pueden apoyar en otros ¿no? Evidentemente un ejemplo como vosotros pedís un ejemplo pues vuestras peticiones son 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 órdenes y vamos a compartir un ejemplo que vamos a meter el KPI en una organización deportiva ¿de acuerdo? y vamos a ver si esto nos sirve no vamos a poner una organización al uso sino una organización deportiva y además desde el punto de vista de ganar dinero y de ganar la liga ¿no? Fijaros la gerencia ¿vale? una organización deportiva el objetivo de la gerencia de un club de fútbol un club de rugby un club de lo que sea quiere generar dinero en este caso la Super Bowl quiere generar dinero para que los accionistas quiere generar dinero en las acciones para los accionistas y la clave se basa en dos objetivos y además son anuales ¿no? por temporada que es ganar la Super Bowl ¿vale? y además llenar el estadio al 80% con lo cual el objetivo anual ¿vale? el objetivo anual va a ser doble ganar la Super Bowl y llenar el estadio con una media del 88% de las personas ¿no? ¿vale? en este caso en este caso de lo que se trata ¿vale? en este caso lo que se trata el objetivo es ganar la Super Bowl y los resultados claves van a ser los siguientes hay que hacer 200 yardas por partida hay que ser la tercera defensa la NFL y hay que conseguir 25 yardas en contraataque y estos son los objetivos a nivel entrenador y a nivel entrenador tengo lo siguiente ¿de acuerdo? tengo lo siguiente la delantera tiene que hacer 200 yardas por partido y los resultados clave tienen que ser completar el 75% de los ataques la defensa tiene que ser la tercera defensa de la NFL y los resultados clave tienen que perder menos de 100 yardas por partido y los especialistas tienen que conseguir 25 yardas en contraataque en contraataque y al menos tener 3 bloques ¿de acuerdo? a nivel de gerente del equipo tiene que llenar el estadio al 88% ¿de acuerdo? para ello tiene que fichar 3 jugadores estrella conseguir 2 partidos los lunes por la noche y patrocinar los jugadores y tiene que patrocinar a los jugadores clave conseguir su patrocinio que vendan productos de la organización primero pues fichar 3 jugadores estrella pues visitar el 25 top challenge y seleccionar los jugadores estrella conseguir 2 partidos el lunes por la noche pues cumplir 5 características del SPN ¿de acuerdo? y patrocinar a los jugadores clave pues se da contratar pues por ejemplo 10 nuevos animadores que estén en torno al jugador clave y lo hagan más visible y pueden contratar y esto podría ser un modelo de OKR a nivel de entrenador y a nivel de gerente de equipo que lo podéis utilizar si soy gerente o soy dueño de una entidad deportiva pues para promocionarlo a ganar la liga y ganar más dinero y repartir entre los ángeles ¿vale? ¿alguna preguntita más? Sí, acá tenemos más preguntas Armando Salazar te saluda y te pregunta que si se tiene algún canvas de OKR Sí, sí hay un canvas de OKR pero no me da tiempo de explicarlo pero existe un canvas de OKR y hay muchos tableros para mejorar el OKR hay varias herramientas ¿vale? sobre todo tableros ¿vale? visuales y sobre todo todo lo que sea visual pues lo puedes utilizar hay canvas de OKR hay gestión de OKR hay tableros de objetivos OKR hay muchas herramientas incluso te las puedes inventar incluso hay aplicaciones para gestionar OKR y apps que se dedican para esto o sea que hay herramientas y hay un montón Excelente Ned Rodríguez tiene varias preguntas por acá no sé si de pronto le damos el paso para que él pueda hablar directamente y pueda realizarte las preguntas para que sea más claro y para que él pueda también tener con claridad todos los temas que él quiere abarcar sí claro hola María José hola Jorge gracias por la oportunidad buenas tardes buenas tardes tenía tenía varias preguntas disculpa Jorge este en el en el manual que nos facilita certiprofa aparecen unos conceptos de OKR de entrega y OKR de protección sí y dice que hay que balancearlo la verdad yo no he conseguido más referencias de esa información y quería saber si nos puedes dar una referencia bibliográfica la que podamos la referencia bibliográfica la tienes a ver que te lo diga porque está toda la información OK te la voy a decir para que lo tengas claro a ver donde lo tengo que no me acuerdo aquí ¿vale? la referencia bibliográfica la tienes ahí en este libro este libro ¿vale? ese libro es donde tienes toda la referencia bibliográfica y en la cual puedes ver toda la información evidentemente este libro tiene cerca de 262 hojas y certiprofa pues es mucho más bueno no lo has resumido para que lo podáis utilizar junto con vuestros alumnos y es mucho más cómodo ¿no? entonces evidentemente ahí tienes toda toda la información y mucho más información que hay en manual esto es la biblia de los OKR y hay muchos manuales más que te lo dedican ¿no? por lo tanto eso lo puedes utilizar ahí ¿no? pues ese es el manual en donde puedes ampliar y tener más información OK te quería de hecho la referencia es de Cristina Wood la que hace Wood la que hace el comentario dentro de la bibliografía no sé si eso es relevante pero bueno yo lo busco en el libro no hay problema ¿sabes que mencionabas que uno definía un objetivo anual y después en cascada de alguna manera pues los directivos establecían eso anualmente para después definir los objetivos trimestrales eso es a lo que se refieren los objetivos estratégicos y los tácticos supongo exactamente exactamente es eso mira los objetivos estratégicos es lo que dice la gerencia ¿no? el objetivo anual por así decirlo y luego los tácticos son trimestrales que se están acercando y los puedes modificar y luego tienes unos resultados clave que te van a ayudar a conseguir esos objetivos tácticos que te ayudan a acercar al objetivo estratégico y luego tienes unas acciones que las va a determinar el equipo ¿vale? para conseguir esos resultados claves si realmente lo que pasa es que no escuchas la asociación entre ese ah vale no te preocupes que estamos para explicar y los tiempos que mencionaste aún así te pregunto los objetivos estratégicos no se se indican se actualizan igual trimestralmente o se mantiene en la anualidad porque pensaba que justamente el sistema OKR era algo que era más dinámico que lo que tradicionalmente usábamos de definición de objetivos anuales por el entorno tan cambiante y tan turbulento vale tú puedes definir objetivos a 10 años OKR a 10 años a 5 años a 4 años a 3 años tú como quieres es un objetivo cualitativo por lo tanto tú puedes decir dentro de 5 años quiero ser el mejor X haciendo lo que sea o mi organización dentro de 5 años quiero que cotice en bolsa eso puede ser un objetivo motivacional y esperacional y es un objetivo que puede tener muchas organizaciones vale evidentemente este objetivo puede variar o sea es un objetivo que tú lo pones pero a diferencia como tú lo vas cuatrimestralmente o trimestralmente o el plazo que tú quieras gestionar los OKR se recomienda cuatrimestralmente hacer objetivos que te ayuden a conseguir tácticos incluso estratégicos a un nivel más depurado para conseguir esos niveles estratégicos puede ser que el OKR pueda cambiar por ejemplo todos sabemos y todos hemos sufrido porque esto es a nivel mundial que hace un año bueno un año y tres meses aproximadamente por lo menos aquí en España en marzo se decidió meternos en el estado de efectivo es decir ¿qué opinas? cada país habrá adoptado en marzo otros en abril otros en febrero etcétera ¿tú te crees que las organizaciones que trabajan con OKR en el mes de marzo aunque tuvieran un objetivo anual definido no lo modificaron y se adaptaron a la nueva situación a pesar de ser un nivel estratégico? la diferencia que hay con un objetivo anual fijo es que no te permite hasta que llegues a final de año y midas si lo has conseguido o no lo has conseguido ver si está cerca o está lejos entonces a lo mejor los objetivos al tercer trimestre cuando se entró que se entró la pandemia en vez de decir que quiero cotizar en bolsa definieron este año quiero llegar a final de año y no morir este año por la pandemia puede ser que alguna organización haya hecho eso y eso está permitido porque el escenario ha cambiado se trata de tener un escenario y ante algo muy cambiante muy diferenciador pues los pueda cambiar es básicamente lo que se hace con agilidad que es lo que sabes tú tienes una pila del sprint una pila de producto y lo puedes modificar pues aquí lo mismo no es aconsejable pero bueno te lo permite y además es un objetivo abierto entonces ok Jorge Jorge una última pregunta disculpa ustedes usan el concepto de línea base o valores referenciales en la definición de los key results yo no no los uso habrá gente que las use eso ya depende de la cultura o el vocabulario que quieras utilizar yo los que resuelvo para mí eso es liar las cosas eso lo tienes mira vamos a ver os recomiendo una cosa a todos los que seáis partners las cosas se hacen fáciles cuanto más fácil lo hagas el usuario te lo va a comprar y lo va a querer aplicar a la organización entonces evita utilizar la mayor cantidad de tecnicismos posibles a no ser que sean estrictamente necesarios por ejemplo en línea base en base a un criterio de optimización basado en la competencia es decir tú el criterio lo seleccionas como a ti te dé la gana ¿de acuerdo? el criterio es un criterio estratégico y el criterio estratégico se decide en base a unos criterios de la organización que son la propia organización que los pone en base al escenario y a las personas que tiene por lo tanto si tú tienes una línea base si cambias las personas o cambias el escenario no te vale entonces utiliza más cosas orientadas al entorno cambiante y a la adaptación y sobre todo la agilidad te va a ayudar en eso es mi consejo si funciona funciona bastante bien hacerlo fácil siempre si me refería al caso de por ejemplo plantear un Key Resolve como pasar de el valor X al valor 10 es mi intención con ese Key Resolve es decir por ejemplo de tener una porción del mercado del 10% pasará a un 20% si lo consideras si lo consideras necesario lo tomas como un valor estratégico ok si pero no como referencia hay que intentar evitar tener números en los objetivos de acuerdo los objetivos evitar tener números en los objetivos y hablaba del Key Resolve perdón en los Key Resolve si en los Key Resolve se trata de tener un valor numérico que te acerque a ese objetivo ahí si ahí te doy la razón perdona no te había entendido ok oye fichar 3 jugadores no es una actividad te pregunto fichar 3 jugadores es una inversión es un esfuerzo por lo tanto no es una actividad de acuerdo es la diferencia estamos hablando de jugadores profesionales de acuerdo sería una actividad si sería una actividad si no repercutiera económicamente en los resultados de la empresa pero estamos hablando de los resultados de la empresa por eso hay una cosita que dice aquí por eso te digo que no puedo dar una regla de los OKR hay que practicar practicar y practicar vale se trata a ver si la verdad es que el ejercicio no es fácil porque nosotros no 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 mira es complicado porque lo revisamos lo revisamos lo revisamos esto es así tienes que tomar esto vale que hay que reconocer que CertiPro lo ha puesto mucho más fácil que el señor John Duer con esta con este diagramita que lo han hecho muy chulo muy dinámico de acuerdo pues vas al objetivo será medido por unos indicadores y tienes los resultados claves pues lo tienes que hacer así fíjate lo que dice aquí vale más importante asegúrate que los resultados clave tengan un número de seguimiento y que sean realmente resultados no actividades vale los resultados es fichar un jugador de fútbol americano de la NFL pues posiblemente sea mucho más costoso que todo lo que gane a lo mejor yo toda mi vida entonces es una toma de decisiones otra cosa es que vamos a comprar 10 camisetas a los jugadores eso no es una actividad claro pero fichar un jugador de fútbol es una inversión como si te compras un centro comercial o más estamos hablando de eso por eso es muy importante tener ese concepto gracias Jorge muy amable gracias María José por la oportunidad muchas gracias muchas gracias Ned bueno para ya darle paso a más preguntas por acá tenemos a Pablo José que pregunta que si les puedes recomendar una herramienta que dé soporte al marco de los OKR una hoja de cálculo de Excel mira te la digo empieza por aquí cuando sepas manejar esta una hoja de cálculo de este tipo que es muy fácil la plantilla está en todos los sitios o de este tipo ya lo sabes manejar antes a ver es lo mismo que cuando la pregunta y perdona Pablo la pregunta en vez de nada que voy a utilizar para gestionar mis equipos Scrum Gira Trello Remind Team Foundation no aprende a manejar aprende a manejar la herramienta de forma de forma de forma física vale incluso un tablero en la pared te puede servir o en una hoja de cálculo y luego ya traducirás a utilizar con una herramienta mucha más potente ten en cuenta que las herramientas y los procesos están para ayudar a las personas esto es un proceso artesanal y puede ser esta herramienta o puede ser otra pero aprende primero a manejar o a saber gestionar o a crear un software ¿de acuerdo? muchas gracias Jorge y Telomaya tiene otra pregunta adicional en donde te consulta que dentro del material de OKR se habla mucho sobre dos modelos de gestión el cual son Business Agility y Food Stack Agile él quiere saber cuál es la diferencia entre cada uno de ellos vale Business Agility está orientado a negocio y Food Stack Agile está orientado a organización básicamente es eso entonces tú tienes que saber si te vas a orientar a reestructurar a crear negocio o tú quieres extrapolar toda la cultura organizacional a toda la organización en todos los niveles entonces a lo mejor necesitas OKR para mejorar el producto o servicio pero si quieres hacer un cambio cultural o sea un cambio o una mejora de producto y obtener mayores beneficios puede ser el modelo Agile porque es ese pero el Food Stack es hacer un cambio un cambio cultural en las personas y eso es mucho mucho más ambicioso es pasar por ejemplo no sé si conoces el modelo de la luz pasar de la organización verde a la organización TIL pues la organización verde será el Business Agile y la organización Full Stack sería el modelo TIL pues básicamente es eso que se ha hecho